El establecimiento Apartamentos Turísticos Sevilla Centro ocupa un edificio clásico restaurado y situado a solo 10 minutos a pie de la Catedral de Sevilla, en el casco antiguo encantador de la ciudad. Tiene una arquitectura típica sevillana y ofrece apartamentos modernos. Los apartamentos turísticos Sevilla Centro son amplios y elegantes y disponen de aire acondicionado, sala de estar con sofá y televisión de pantalla plana, zona de cocina con microondas, nevera, tostadora, cafetera y lavadora y conexión wifi gratuita. Estos apartamentos están bien comunicados con el barrio sevillano de Santa Cruz y se encuentran a 10 minutos a pie de la calle Comercial Cierpes, del Real Alcázar, del barrio de Triana y de la Alameda. En las inmediaciones hay aparcamiento público y a 20 metros se encuentra una parada de taxis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.